Hola amigos de La Postadera, un gusto recibirlos como siempre en nuestro centro de estudios balísticos y nuestras instalaciones con ya 20 años de trayectoria. En este particular nos vamos a ocupar de nuestro curso mecánico armero, único en la Argentina. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, justamente estamos respaldados por el nivel y calidad de nuestros instructores. Por ejemplo, el que vamos a ver en las imágenes, realizando el armado de campaña del fusil AR-15, semi-automática, versión semi-automática del M16. Ustedes saben que originalmente la Armalite es la que junto a Eugene Stone son los que diseñaron este fusil, fusil de asalto, que entra dentro de la categoría de carabina, pero en particular fue originado como un fusil de asalto. Nosotros, en nuestras clases de mecánico armero, impartimos a nuestros alumnos clases con este y otros tipos de armas que no podrán obtener en cualquier otro curso. Obviamente, mucho menos el nivel de nuestros instructores. Por ejemplo, Rubén Quiroga, con más de 41 años de experiencia en fabricaciones militares, haciendo el mantenimiento no solamente de armas portátiles, sino también de armas de artillería, llegando hasta el cañón Citer de 155 milímetros. Vamos a armar el porta cerrojo, como dijimos, y el cerrojo para volver a ensamblar el fusil. Como no mostré antes, el extractor de esta carabina es esta parte que está sostenida por un eje relleno, o sea, es un eje completo, no es una espiga elástica, ni espina, y lo volvemos a armar. Ahora, ensamblamos el cerrojo en el porta cerrojo, ponemos lo que habíamos dicho, el bloqueador, y lo tenemos que girar. ¿Por qué? Porque es la parte interna que es donde pasa el percutor. Por aquí pasa el percutor, y va a su lugar. Ahí lo vamos a asomar y decir que está bien puesto. En ese momento podemos colocar, recuerden cómo teníamos, que de allá empujamos, porque salió de este lado, quiere decir que es de este lado donde nos va a empujar el seguro, porque nos muestra este rebaje, este fresado que tiene, donde queda escondida, para que no arrastre a cabeza. Si lo pusiéramos al revés, teníamos enganche y romperíamos la parte del fusil. En la parte interna podemos ver el capilar que hace la recuperación, y la sección que tiene, interna, por ahí es donde pasan los gases para hacer el rearmado. Entonces, ahora lo que hacemos es colocar la manivela de arrastre que tiene. Esto resalto, como había dicho, entra, va a su posición y viene hacia arriba y atrás. Ahí recién entra ese rojo, y está armado. Ponemos la parte del disparador, y volvemos a armar el eje buje de unión que tiene. Ajustamos, y queda cerrado. Ahora, nos queda la parte posterior, que tiene el eje para bloquear. Recuerden que nuestro curso mecánico de armeros, con sus cuatro niveles, están con la inscripción abierta de manera permanente, ya que se trata de capacitación personalizada. Además, les comentamos, que ya está por agotarse la capacidad de nuestro curso Instructor de Tiroac Mac, en su quincuagésima edición, el más importante de la Argentina, también por el nivel de nuestros docentes e instructores, y por el tipo de armas que tendrá la oportunidad de utilizar durante las prácticas. El próximo curso, que está programado para el 16 de noviembre, como les decía, se están agotando las vacantes. Y la de nuestros cursos de formación de peritos auxiliares en procesos judiciales, perito en armamento, perito en informática forense, y perito en pirotecnia. O en la base de esta nota, encontrarán nuestros puntos de contacto. De esta manera, agradeciendo a La Postadero y a todos sus seguidores, nos despedimos. Hasta la próxima semana.